¡Hey muchachones! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver simplemente una recopilación de unas peleas que estuve ayer. O sea, una pelea, cualquiera que cree aquí, que me caiga a golpe ahí con alguien. No, no me caiga a golpe con nadie, ¿vale? Simplemente estuve en Twitch, ¿vale? La noche anterior estuve haciendo un directo bastante divertidito y estuve interactuando con algunos seguidores que estaban por ahí por el Twitch en los pusimos buenas partidas de Dragon Ball. Les hice un pequeño resumen y se los subo ahora aquí en YouTube para que ustedes me lo puedan ver. Recuerden que estoy empezando a hacer directos en Twitch en la noche, así que, bueno, si te gusta este video y quieres seguir viendo un poco más de este contenido, ya sabes dónde estoy. Twitch, Zendrack, igual que aquí, y en Instagram, y en Twitter, y en todos lados. ¡Adiós! Vamos a practicar un poquito y después, bueno, si alguno de ustedes, los que están viendo, tiene el juego y le apetece echarse unas partidas conmigo, que me lo diga, ¿eh? Le pasaría el Discord y nos ponemos un poco a jugar, ¿vale? A ver qué tal. Vamos a revisar aquí. ¡Eh! Tenemos un contrincante, que Kage tiene el juego, se va a meter y se va a echar unas partidas conmigo. Bien, bien ahí, eso me gusta, eso me gusta. Ahí, interacción a tope, interacción full. Le van a hacer barra, Kage, tiene gente ahora apoyándote. ¡Go, go, Kage! ¡Go, go, Kage! Supongo que nos ponemos, ¿cómo nos mandamos invitación nosotros para jugar aquí? Tengo una idea, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Mira, me ha salido un rival, ahora sí los voy a poner, que me ha salido un rival, aquí. Aquí llega un poderoso guerrero. ¡Uf! Me van a dar una paliza. Pero una paliza... ¿Pero qué es eso? Pero mira eso, si el tipo tiene un montón de partidas, de todo, tiene más trofeos que... Esto no se vale, esto, 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 ¿qué coño es? Me van a... ¿Dónde está la vaselina? Confío en el corazón de la canta. ¡No, no! Me va a hacer un perfecto, ya, ya lo veo todo. ¡Toma, toma! Ya le pegué, ya, ya yo me veo, pues ya, yo me voy por ganado. Le logré pegar, ¿eh? ¡Uf, era perro! ¡Eh, juicio! ¡Toma! ¡Que me revienta! ¡Qué cabrón! ¡No, me mata! ¡Qué sucio! ¡Ah! ¡Venga, Majin Buna! ¡Toma! ¡No le va a poder matar ni un solo, ni uno solo le va a poder matar al sucio este! ¡Esto es mucha trampa, loco! ¡Que no me... ¡Que no se vale! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver! La última esperanza. A ver si por lo menos le mato a uno. ¡Ostras! ¡Nada, nada! Esto no... ¡Que no hay chance! ¡Que no lo toco! ¡Que no lo toco! ¡Que no lo logro tocar! ¡Que no le mato ni a un personaje! Esto es muy lamentable ¡Por Dios! ¡Pégale! ¡Mátalo! ¡Por favor! ¡Muere! ¡Le maté uno! ¡Le maté uno! ¡Ya está! ¡Toma! Toma por culo el personaje mierda ese ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No seas puto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¿Alguien más me sigue? ¡Me mataron! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo le maté a uno! ¡Yo le maté a uno! ¡A mí me la suda! ¡Nada! ¡Tú no! ¡Cabrón! Es que eso era mucha trampa El tipo me llevaba 20 años ludos y tan de juego El cabrón este ¡Qué pedazo de sucio! Me voy para otra sala entonces A ver Vamos por la sala y nos metemos una juntos A ver qué... cómo es el rollo Mira, mira, mira Vámonos primero Nos metemos a Europa ¡Europa! Recopilando Reino Unido Bla, bla, bla España Venga, sí De una Para no tener nada de lag Vale, tenemos sala de encuentro 1 Sala de encuentro 2 3 Y sala de la madre Que los parió Bueno, mira Aquí hay unas 2 Donde vamos a estar solamente tú y yo Métete en la 2 Y así no tenemos pérdida Métete en la sala 2 Perfecto, perfecto ¡Eh! ¡Esa barra ahí! Aquí... Empiecen las apuestas, ¿eh? Por Cal o por mí Los dos somos par de mancos de mierda Así a ver quién coño gana ¡Eh! ¡Mira Cal! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? ¡Eh! ¡Jejejeje! ¡Ii! A ver A ver, niño ¿Y ahora cómo peleamos nosotros aquí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos una pelea nosotros? ¿Un duelo así? Yo sé que hay unas maneras aquí De que pueda Eh... Y yo A ver Tengo una forma por aquí Sellos, menú, bla, bla, bla La madre que los parió Esto no No sé, hijo mío Tú inténtalo Que yo no sé cómo va esto Yo sé que... Ahí, 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 ahí No sé cómo lo hiciste, chamo No sé cómo lo hiciste, pero... ¡Eres un crack, Cal! Eres un crack, chamo Tú mismo Eres un crack Mira, unice el ring Ya está ¡Vale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Que empiece la batalla, señores Eligiendo equipo ¡Vamos! Eh... No sé ¿Qué es esto? Siguiente Ahí, 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 ahí Es RT ¡Eh, eh, eh! Que tiene muchas medallas Tú también, ¿eh? ¡Miren! ¡Mírenlo todos, eh! Mira, mira, mira Yo estoy 0-0 todo, ¿eh? Esto es un poco Pero tiene 0 victoria también No, no Yo tampoco creo ganar 100 No creo ganar ¡Hala, hala, hala! Llegó Wiz ¡Ready! ¡Vámonos, señores! ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde va, niño? Mira Vamos para allá Estamos Toma, 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 toma ¡Uh, uh, uh! ¿Qué pasa, Carl? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está haciendo, niño? O sea, nadie tiene confianza en mí Nadie cree que pueda ganar ¡Eh! Lo pasó Que llegó Freezer Llegó Ser Llegó Bull ¡Maldito Bull! ¡Que me matan! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh! ¡Venga acá, niño! ¡Caio Ken! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La veja, veja! ¡Muere, puto! ¡Eh, eh! ¡Que llegó Ser En ese momento Ser sintió el verdadero terror ¡Mira para allá! ¿Dónde crees que va? ¡Uh, uh! ¡No, no, no, no! ¡Toma, Callao Ken! ¡Otra vez! ¡Agárrate! ¡Venga, Ser! ¡Ah, para arriba! ¡Hame, ha, ha! ¡Uh, uh! ¡Otra vez, Bull! Bueno, venga, venga ¡Eh, eh, eh! ¡Que haces! ¡Puto loco! ¡Tira para allá! ¡Ame, jame, ha! ¡Je, je, 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 je! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ju! ¡Eh, eh, eh! ¡Atento! ¡Atento, niño! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bien ahí! ¡Buena, buena, buena! ¡Esa me gustó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Toma ya! ¡Uno menos, señores! ¡Que no tienen fe en mí! ¡No tienen fe en mí! Mira, llegó Wiz otra vez ¡Eh! ¡Hola! ¡Hey! ¡Que la fallaste, loco! ¡No! ¡Oh, que me revienta, tú! No sé si es pasado Este dios de la muerte ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¡Toma! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Una! 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 ¡Vale! ¡Una y una! Pero yo estoy más jodido, eh! Tengo mis personajes más dañados que tú ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Hé llegado Pablito! ¡Pablito! ¡Amigo mío! ¡Señores! ¡Ah! ¡Qué reventada! ¡No! 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 ¡Kal va a ganar! ¡Ha ganado KAL, señores! ¡Qué buena KAL! ¡Qué buena KAL! ¡Bien ahí, KAL! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Joder! ¡Qué buena, loco! ¡Qué buena, qué buena! ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otra a ver qué tal o qué? ¿Te metés otra partida? ¡Qué buena, loco! ¡Me gustó, me gustó, me gustó! ¡Revancha, revancha, crack! ¡Revancha! ¡Venga, otra vez al like! ¡Bum! ¡Vámonos! ¡Mete una otra revancha ahí a ver qué tal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esto está bueno, esto está bueno! ¡Esto está rico! ¡Que está rico! ¡Uff! ¡A ver! ¡Onda vital! ¡No, onda vital no echamos Kamehameha! ¡Te dije ya! ¡Éle sigue diciendo onda vital, cabrón! A nosotros los atirosos es un insulto. ¡Ah! 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 ¡Te dije! ¡Ah! ¡Hom! ¡Hom! ¡Joder! ¡Toma ya! ¡Bien ahí! ¡No, no, no, no! ¡Me la reventó! ¡Venga ya! ¡Selfo afuera! ¡Selfo afuera! ¡Aargh! ¡No! ¡Vamos ya! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Que ya le agarramos el truco! Ahora está jugando a la defensiva. ¡Uf! ¡Gokú fuera! ¡Uf! Estoy sudando y todo, cabrón. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que mato al dios de la guerra! ¡Dios de la destrucción! ¡Muere! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué épico tú! Este juego es una sacada de chorra, tío. ¡Uh! ¡Qué pedazo de juego, loco! ¡Qué pedazo de juego, loco! ¡Uno, uno! ¡Venga, venga! ¡Que viene otra! ¡Viene otra! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Qué juegazo tú! ¡Qué juegazo tú! ¡Uf! ¡Buena tú! ¡Joder! ¡Qué buena jugada, loco! ¡Bien ahí, Kage! ¡Bien ahí! ¡Tiene a tiempo que no jugaba un juego de lucha, loco! ¡Get ready for that! ¡A ver! ¡Sí, señores! ¡1 a 1! ¡Kage vs. Zendrak! ¡Estamos aquí en directo, vivo y directo Dragon Ball! ¡Y empieza la tercera y definitiva lucha, señores! ¡El que gane esto, gana todo! ¡Uah! ¡No la llevo muy bien yo! ¡No! ¡Me da mucha risa, Luh! ¡El pasito o el golpecito ese! ¡Ja, ja, ja, ja! No Uff Uy La reventada me está dando en esta Aquí sí me está Jodiendo mal Diablos Qué paliza me está pegando el Majin Buu este Traga Kamehameha y terminó de morirte ya No, le falta mucho para morir todavía A ver Uff Ah, le robo Adiós Uff, esta Android 21 Uff Ah Da Jeje, cojones loco Ja 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 Qué paliza tú A ver Niño, tranquilo Jeje No Ja 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 No Bien ahí Bien ahí Bien jugado el crack Muy bien Muy bien Pues señores La victoria se la ha llevado Kage Grande, grande, grande Kage Nada, nada Buenísimo loco Buenísimo La verdad que Muchas gracias por venir Muchas gracias por jugar un rato conmigo cabrón A ver si se repite, ¿vale? Jeje Jeje